Polémica ha generado en el área metropolitana de Cúcuta los videos que fueron grabados y que serán claves en la investigación de la muerte de Jefferson Alberto Barajas de 29 años de edad. Si usted refiere, si efectivamente se presenta una situación donde pierde la vida de un ciudadano en un procedimiento policial en el conjunto cerrado Santa María del municipio de Villa del Rosario, donde se presenta el desastre del señor Jefferson Alberto Barajas Suárez, luego de agredir a un guarda de seguridad de este lugar. El caso se presentó frente al conjunto cerrado ubicado en el corregimiento de la parada en Villa del Rosario. Según testigos, el hombre en estado de alteración intentó ingresar al conjunto, por lo que los vigilantes alertaron a las autoridades, quienes al llegar al lugar intentan reducir a la persona y al no lograrlo, usan el taser y lo suben a una patrulla. Un arma no letal con la cual fue que lograron reducir a esta persona y en el momento que es trasladada a un centro de insistencia fallece. Eso ya inmediatamente se ordenó por parte de la Policía Metropolitana de Cúcuta que se adelantara una investigación. Inmediatamente se trasladó a ese lugar. La Policía Pedal Militar, el señor juez, fue mismo y tomó las declaraciones y versiones en el lugar. Lo mismo la oficina de control disciplinario de la Policía Metropolitana de las autoridades correspondientes. Por ahora se espera el dictamen oficial por parte de Medicina Legal que determinará las razones de la muerte de este hombre de 29 años de edad. Sin embargo, para la comunidad, aunque son necesarias ese tipo de herramientas, debe existir un parámetro de uso para evitar que se presenten hechos como el ocurrido. Lo que yo veo está malo, porque de repente está uno asustado, nervioso, se le punta con la pistola, hay que a uno paralizado de su corazón, pues. No le veo justicia eso. Es un arma, digámoslo así, no para la policía, porque si ellos son la autoridad debe manejar otros medios de cómo poder controlar el orden público. De acuerdo al comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta, existen videos de más de 20 minutos que muestran el antes, el durante y el después del procedimiento. Elementos claves para la investigación que adelanta la justicia penal militar. Elementos claves para la justicia penal. Elementos claves para la justicia penal.